¿Se imaginan estar en cualquier parte del mundo, pero en el cuerpo de otra persona? Jun Rekimoto y Kana Misawa, ambos investigadores de la Universidad de Tokio, presentaron al Kaminio Musk. Este es un concepto de pedir a otros sujetos que te reemplacen eventos o situaciones sociales con una tablet en su cara. La idea es que esta persona que lleva el armazón con el dispositivo móvil también tenga un sistema de realidad virtual y la posibilidad de amplificar lo que tú estás diciendo y viendo remotamente. Así tú podrías dar la impresión de estar presente en el cuerpo de otra persona y en cualquier parte del mundo. Eso sí, el proyecto se prestó para que varios pensaran en una suerte de Uber de humanos, donde en vez de solicitar un automóvil, pides un cuerpo. Para sus creadores, este es un sistema de telepresencia física y social a través de humanos sustitutos. Y el beneficio es que utiliza un humano real, a diferencia de otros sistemas de telepresencia más reconocidos que utilizan un robot. Lo interesante es que el humano sustituto debe hacer todo lo que su dueño le diga. Noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más, todos los días se publican en OhMyGeek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!